Camaleón, el rompe de arima, ya tu sabes nena, dale Si no soportas a tu voz, mándale, mándale, y si los demás no lo entiendes Mándale, mándale, haz de la música tu suerte Mándale, mándale, rompiendo el ritmo no lo dejes Mándale, mándale, camina por la ciudad Rompiendo cera se va, camina por la ciudad, monta la fiesta y va Subiendo, bajando, de pura dinamita nena, subiendo, bajando Mándale, si no soportas a tu jefe, mándale, mándale, y si los demás no lo entiendes Mándale, mándale, haz de la música tu suerte Mándale, mándale, rompiendo el ritmo no lo dejes Mándale, mándale, ella te vuelve loco y a ti te pone mucho Camina por la ciudad, rompiendo la cera se va Subiendo, bajando, de pura dinamita nena Subiendo, bajando, mándale, si no soportas a tu jefe Mándale, mándale, y si los demás no lo entiendes Mándale, mándale, haz de la música tu suerte Mándale, mándale, rompiendo el ritmo no lo dejes Mándale, 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 dale duro Mándale, mándale, dale duro Mándale, mándale, dale duro Si no soportas a tu jefe Mándale, mándale, y si los demás no lo entiendes Mándale, mándale, haz de la música tu suerte Mándale, mándale, rompiendo ritmo no lo dejes Mándale, mándale, si no soportas a tu bebé Mándale, mándale, y si lo demás no lo entiendes Mándale, mándale, haz de la música tu suerte Mándale, mándale, rompiendo ritmo no lo dejes Mandale, 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 dale duro 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 Mandale, mandale